La Selección de México asumió el liderato del Grupo C de la Copa América Centenario por diferencia de goles, luego de imponerse este domingo por tres goles a uno a Uruguay en su debut dentro del certamen. El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio sumó sus primeros tres puntos del torneo, luego de vencer al cuadro charrúa en el estadio de la Universidad de Phoenix, con lo que desplazó a la Selección de Venezuela, que más temprano había derrotado 1-0 a Jamaica. Será el próximo 9 de junio cuando vuelvan a ver acción los equipos de este sector. Uruguay chocará con Venezuela en el Lincoln Financial Field y el tricolor se medirá con Jamaica en el Rose Bowl, donde una combinación de resultados podría dejar ya calificado a México. Notimex.